Bendita la reina de tu estrandaña, que lleve por trono la luna de España, y brilla en la altura más bella que el sol, que es padre que brilla. Bendita, 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 que ante ella se estima amores divinos, y en ella está en falta del cuerpo español, y es padre que brilla, bendita, 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 y ante ella se asima amores divinos, Y en ella está cambiando el pueblo español.